Hoy leí que Apple está dispuesta a pagarle a los usuarios que ayuden, contribuyan a corregir los mapas de Apple, que ha sido uno de los grandes fiascos de esa compañía. Un fiasco realmente grande, y al parecer estarían dispuestos a pagarle casi medio dólar a las personas que vayan añadiendo cada vez una corrección al mapa. Esta es una información que tomo de Apple Sfera, y si no estoy mal, déjame ver el dato exacto que es de, yo tenía por acá el 0.50 y... 0.54, lo estoy diciendo de memoria, déjame reviso. 0.54 dólares, 0.54 dólares, es decir, un poquitito más de medio dólar por cada cambio que una persona haga en la plataforma de Apple Maps, cada corrección, cada buen cambio, ¿no? Porque creo que van a tener que verificar eso, porque alguien podría meterse a trollear y encima si te pagaran por trollear, por poner datos erróneos en los mapas. Bueno, es que datos erróneos ya hay muchos. Por ejemplo, para hacer la portada de este episodio, en algunos podcatchers, en algunas aplicaciones para oír este episodio podcast, no sale la portada, pero en otras sí, siempre pongo una portada. Si quieres verla, entra al siglo XXI.com y ahí verás siempre la fotografía de portada para cada episodio. Esta vez puse una foto, una captura de pantalla del Apple Maps de donde yo estoy, del sitio en el que yo estoy. Con don Javier, ¿qué más, Javier? No, no, no puedo. Lo siento, no tengo suficiente dinero. Está bien. Es que tengo hambre, padre. Tiene hambre, pues espera los muertos, señor. Le invito a un café, pero no me distraiga que estoy hablando de los mapas de Apple y quiero ser fiel y entregar el contenido prometido en el título de cada episodio. Se pagaría entonces 0,54 dólares por cada corrección realizada a un mapa de Apple, pero hay un límite. El límite es de 600 correcciones cada semana. Si te dedicaras a hacer un corrector de mapas para Apple, tendrías entonces el límite, porque a partir de la corrección número 600, 601, ya no te pagan. Entonces, eso según los cálculos de Apple Esfera serían 324 dólares por semana. Aunque eso, anotan ellos, significaría trabajar prácticamente 24 horas al día. Cierro comillas. Y, bueno, pues, esos 324 dólares a la semana en muchos países de Latinoamérica serían una bendición para muchas personas. Y claro que la aceptaríamos con muchísimo gusto, esos 324 dólares a la semana. Hay que ver si en realidad están dispuestos a pagar eso en todo el mundo, porque normalmente con estos sistemas de pagos suele haber tarifas diferenciales. Por ejemplo, en YouTube. Imaginemos a YouTube. Se pagan los clics de... Bueno, a cada YouTuber le pagan por los clics que logre generar en sus videos. Pero no se paga lo mismo si el clic se genera en España o se genera en Argentina. No se paga lo mismo si es en México o es en Estados Unidos. Son más baratos unos y más caros los otros. Por eso creo que le va muy bien a los... Por ejemplo, entre el público latino le va muy bien a los YouTubers puertorriqueños. Porque están dentro de Estados Unidos, considerados a tarifa de los Estados Unidos. Tengo entendido. Espero no estar equivocándome con eso. Pues bueno, también hay un plan de... Ah, no, espérate. Esto es otra cosa. Voy a poner una cortina para cambiar de... Para hacer la comparación con otro tema. El siglo XXI es hoy.com Y ese otro tema es el de la competencia de Apple Maps, que es obviamente Google Maps. Que también está ofreciendo recompensas. Solamente que Google Maps no paga. Ofrece beneficios en puntos, en invitaciones a eventos, en espacio, en Dropbox. Perdón, en Dropbox. No, mentiras. En Box. ¿Cómo se llama? No. En Google... Ay, ahora se me olvidó. En Google Docs. Bueno, en el sistema de almacenamiento en la nube de Google, que en este momento se me escapa porque me dio lapsus. Y en ese sistema puedes ir incrementando tu almacenamiento permitido por Google si con tu usuario de Google Maps vas haciendo correcciones o... No solamente correcciones, sino añadiendo información. Como si les hiciera falta añadir más información. Bueno, pues si tú vas por la calle y encuentras que hace falta una cafetería, entras a Google Maps, la pones, añades a esa cafetería. Y si te dedicas a hacer eso, constantemente, todos los días añadir varios locales, pues si te dedicas a hacer eso, al final podrías tener una recompensa importante en espacio en Google Drive. ¡Ay! Me acordé. Google Drive. Casi no me acuerdo de eso. Entonces no es Apple la única compañía que está dispuesta a pagar porque le ayudemos a mejorar sus mapas. Ahora, es que están mal, ¿no? Creo que han logrado mejorar en algunas ciudades del mundo, pero en mi ciudad, por ejemplo, esa captura de pantalla de la que te estaba hablando hace un rato, ya me acordé cuando Javier vino a conversar, en esa captura de pantalla aparece que, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad de Bogotá, donde yo estoy, a una cuadra de mí habría un ecoparque, que no existe, un parque ecológico. No, ese parque no existe. Los parques que hay en esta zona de la ciudad son parques urbanos que parecen más bien plazas, no un ecoparque lleno de vegetación. De esos no hay en esta zona. Hay en la ciudad, hay suficientes, hay bastantes, los hay muy buenos, pero ese no está ahí. Así que ese es uno de los errores comunes en los mapas de Apple y es que los sitios están donde no corresponde. Las direcciones de los locales y de los sitios de interés no corresponden a sus verdaderas ubicaciones y aparecen en el mapa donde no están. Es decir, un mapa así, pues, sirve más bien de muy poco, ¿no crees? ¿No te parece? Y me voy a saludar a las dos personas que vinieron en el chat hoy utilizando la aplicación de Locutor Co o la aplicación de Spreaker. Por aquí tengo el marcador. Y esas dos personas se llaman Andrés, ambas. Andrés Escobar, saluda, hola, escuchando podcast en clase. ¿En serio? ¿En clase? A escondidas. O sea que no debería hablar fuerte. O sea que hice más de poner esas cortinillas tan fuertes porque te van a descubrir que estás en clase. Y también está Andrés Romero García, saluda, hola, Félix. Y llegó Diego de la Cruz. Diego dice, yo soy feliz con Google Maps. Sí, Google Maps es muy bueno. Y Apple tenía todo para ser bueno, pero no, falló. Es más, Apple tenía alianza con Google Maps. Y Google Maps venía como aplicación predeterminada para mapas en los equipos de Apple. Es decir, en los iPhone y en los iPad. Y luego decidieron cambiarlo. Y lo cambiaron y salieron con ese gran fiasco que fue Apple Maps porque tenían los mapas comprados, los mapas satelitales comprados, que están muy bien, pero los nombres de los lugares sí estaban pésimamente mal puestos. Salud también a Matt Bauer desde Cincinnati. Hola, Matt. Gracias por oírnos siempre. Y Andrés Romero dice, está bueno lo de más espacio en Drive. Me dedicaré a buscar errores. Bueno, en Google Maps, en Google, no es tanto errores, sino precisión. Y puedes añadir, por ejemplo, como Google Maps está funcionando también a la forma en la que funcionaba, a la manera y el estilo de Foursquare cuando existía. No existe todavía, ¿verdad? Bueno, a la manera de Foursquare, entonces también puedes entrar a un restaurante que ya aparece en Google Maps y poner tu calificación y añadir, por ejemplo, una fotografía. Todo eso te lo van premiando. Si añades una fotografía de adentro de los locales o de la fachada del local para que alguien lo pueda encontrar más fácilmente. Mejor dicho, lo que ellos están es buscando scouts, scouts, exploradores, que recojan la información en el campo y que la suban al sistema. Y saben que eso no necesariamente funciona si lo ofrecen para que la gente les regale su trabajo gratis. ¿Por qué es un trabajo? Salir a recopilar información en el campo, en las ciudades. Bueno, cuando se dice campo, se habla de trabajo de campo, aunque no necesariamente tenga que ser en la campiña, pero sí es un trabajo que hay que salir y hacer y necesitan personas que hagan esos trabajos y por eso van a pagar. Ahora, me parece en este momento que yo como que si decidiera hacer ese trabajo, creo que aprovecharía cada visita a un sitio para subirlo a ambos lugares. Solo que en Apple Maps, en Apple, me inscribiría al programa para que me paguen medio dólar por cada corrección al mapa, por cada ajuste. Vamos a ver, me remito de nuevo al artículo en Apple Sfera que fue escrito por Christian Russo, y no me dice cómo me registro. ¿Cómo me registro? A ver, según algunas fuentes, Apple lleva un tiempo con esta herramienta y es lo que ayudaba a mejorar Apple Maps en los últimos años. Ahora sabemos que Apple está experimentando con el mapeo en 3D desde drones y con un Street View propio. Veremos si durante la WWDC del lunes se anuncian novedades al respecto. Ya veremos qué ocurre con Apple. Por lo pronto, pues muchas gracias por oír este episodio podcast y gracias. Por ejemplo, Andrés Romero dice, sí existe Foursquare y funciona. Y Diego de la Cruz dice, yo uso Google Maps desde Android y es más completo. Sí, qué pesar, Foursquare RIP. Bueno, pues, es que la compañía existe, pero la aplicación ya no es la que era. Andrés Romero García dice, mi problema de Apple Maps es que soy de Android. Bueno, pues sí, pero el problema, imagínate, Apple debería tener a todos los usuarios de iPhone del mundo comprometidos con Apple Maps. Y no pasa, porque sus mapas son un asco. No, tampoco son un asco. Tienen errores, tienen errores. Así que, y si le preguntas a Siri, por ejemplo, una ubicación, Siri te responde con Apple Maps. No te responde con Google Maps. Creo. Creo que Siri no tiene conexión con Google Maps. Pues hasta el momento a mí no me ha hecho ninguna conexión. Vale. Gracias por oír este episodio podcast. Soy Félix y me despido. Ya me voy a tomar mi café que se me está enfriando. Hasta la próxima semana, si oyes en el día de emisión del episodio y hasta cuando tú quieras, si oyes con el episodio descargado, como debe hacer con los podcasts. Cuando tú quieras. Félix. Cuando tú quieras. ¿Qué pasó? Tienes que me cambiar 20 mil pesos. Sí, se los puedo cambiar. Espere, espere. Pero por el mismo valor. Por el mismo valor. Espere. A ver. Tengo 500, 1000, 1000 pesos. 500 mil. Bueno, está bien. 500 más 500 son 1000 pesos. No me intergiversé, por favor. 100. Así suena una moneda de 100. De las nuevas. Porque de las viejas, que son más grandes, suena así. Y esta moneda es de 200 pesos. Total, 1100, 200, 300, 1500 pesos. Bueno, como para llegar a la tienda y decir, buenas, ¿qué hay de 1500? No. Eso es medio euro. ¿1500 es medio euro? Más o menos. 50 centímetros de euro. Bueno, en realidad va a ser como 42, 45, 46. 45, 46. Ya me dio curiosidad. Espere. Yo tengo aquí una aplicación. Voy a preguntarle cuánto. ¿Cuánto es? 1500 pesos colombianos son 46 céntimos de euro. Ahora sí. Cuelvo. Pero resulta que entonces no tiene. ¿Qué me cambia? El billete. Sí, se lo cambió por lo que no me hagan. Es más, debería haberle dicho que se lo cambió por todo lo que tengo en el bolsillo. No, yo le he hecho que no hay que tener bolsillo roto. Chao, buen fin de semana. Gracias.